Aproximadamente cada década se da un accidente en el aeropuerto Toncontin. El primero registrado fue el 1 de abril de 1997, donde un avión de carga Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se salió de la pista hasta caer al Boulevard Comunidad Económica Europea, dejando tres fallecidos. El segundo incidente se da el 30 de mayo de 2008, cuando un Airbus 320 de la empresa TACA aterrizó a mitad de la pista saliéndose de la misma, dejando cinco personas sin vida, entre ellos que en ese momento era el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Harry Baudigan. Este día, 10 años de la última tragedia, la historia se repite, cuando una avioneta privada procedente de Austin, Texas, se salió de la pista número 2. Afortunadamente no hay pérdidas humanas que lamentar. El tema que nosotros recordamos allá en el mes de mayo del 2008 fue el último accidente como de la naturaleza del que hoy nos ocurre en aquella oportunidad para un avión comercial. En esta oportunidad estamos con un tema de un avión más pequeño, es un avión Goldstream privado y por lo tanto hay alguna semejanza en lo que pasó con aquella oportunidad. Las actividades del aeródromo permanecieron cerradas por varias horas, sin embargo las operaciones ya transcurren con normalidad. Solo falta esperar el informe de aeronáutica para conocer los detalles que provocaron el accidente, donde de manera preliminar se sospecha de un error humano. Desde Notifide le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó De Lerita.